¡Suscríbete al canal! El resultado de Veracruz, bueno, también subió un poquito más a los rojineros del Atlas en este tema sin jugar un partido pendiente y bueno, también la situación volátil del cociente de Lobos Buap. Esa situación de la pantalla, pues para muchos pareció broma y no solamente para la afición y a lo mejor para algunos es una broma de mal gusto. También para los jugadores, de hecho si les parece escuchamos las palabras de Facundo Adrián Erpen a su llegada a Toluca porque el día de mañana tendrán partido de copa ante los potros UAM para tratar de buscar el primer lugar de grupos para avanzar a la siguiente fase. Pero si les parece mejor lo escuchamos a él, que fue lo que pensó después de que le dieron la noticia que el partido no se iba a jugar por un problema en la pantalla. Queríamos hacer lo nuestro. Como te decía, el viernes tuvimos un día especial, también con la llegada de Rafa, esa inyección con sus palabras, con su presencia. Estábamos con muchas ganas de estar en el partido, de jugarlo y también habíamos trabajado muy bien. Pero bueno, otra situación, otro factor que no se pudo. La verdad que no creíamos en el estadio. Nos estábamos riendo y diciendo, es joda. Era verdad, nosotros pensamos que era una broma, pero bueno, se decidió. Y esperemos que se decida pronto, que sea ahora el partido, que sea en pocos días, cosas de estar ahí, de sumar los puntos que queremos. Y tratar de que sea la senda de las victorias. No, yo estaba en mi zona del prepartido y cuando veo a Mati, que estaba con el teléfono, me decía, no se juega. Mati, ¿qué me estás diciendo? No, no se juega, por la pantalla pasó esto y este. No, es broma. En serio, me dice, en serio. Las palabras de nosotros no. Y empezaba a venir gente y todo, y si no se juega, no se juega. Y bueno, empezamos a internizarnos más o menos en el tema y nos queríamos, porque la verdad que parecía broma. Porque casi 14 días que no hemos jugado en el estadio y que pase eso en el mismo partido, bueno, pues ya está. Se supo lo que pasó y lo bueno es que la reprogramación está cerca y las ganas de jugarlo están hasta ahora.